Y nuevamente, Arcángel 7 Amor, amor ¿Quién tocará tu piel? ¿Quién te amará esta vez? Hoy solo eres tú Flor que se marchitó No hay temor, no hay razón Sin rencor Hoy esto se acabó Flor Flor prohibida Flor sin mirar Con heridas Hoy esto se acabó No hay temor, no hay razón Sin rencor Hoy esto se acabó Y el amor es más intenso Cuando es prohibido Hoy sé que no soy yo ¿Quién me mató ¿Quién mató este amor? Hoy ya no eres tú ¿Quién me enamoró? No hay temor, no hay razón No hay temor, no hay razón Sin rencor Hoy esto se acabó Flor 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 prohibida Flor sin mirar Flor sin mirar Con heridas Hoy esto se acabó No hay razón tú No hay que enamor No hay que enamor No hay que enamor ¡Suscríbete al canal!